Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Soy la profesora Marta Girón de la Esperanza Intibucá y es un gusto estar nuevamente con ustedes como su maestra de ciencias naturales. Espero se encuentren bien, tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de su salud y la de su familia, como el lavado constante de manos, el uso correcto de mascarilla y sobre todo quedándose en casa. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes conocimientos en el área curricular de ciencias naturales, específicamente en el tema ecosistemas naturales de Honduras correspondiente a la clase 7. Para esta sesión de aprendizaje tenemos la siguiente expectativa de logro. Describen los ecosistemas más importantes de Honduras. Les invito a estar muy atentos y sobre todo dispuestos a adquirir nuevos aprendizajes. Comencemos. Es importante que recordemos los conocimientos que ya adquirimos en las sesiones anteriores. Para esto tenemos tres preguntas. Veamos la primera. ¿Qué son los ecosistemas tropicales? ¿Recuerdan este concepto? Sabemos que estos ecosistemas son los que están relacionados con los climas tropicales. Recordemos que esos son los que están en los países que están en medio de los dos trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Estos climas generalmente son cálidos y no representan las estaciones muy marcadas. Nada más muestran presencia de dos estaciones, como es la del verano y la del invierno con lluvias. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los cinco tipos de ecosistemas tropicales estudiados en las sesiones de aprendizaje anteriores? ¿Los recuerdan? Tenemos una imagen y podemos ver que está representando lo que son los ecosistemas tropicales. Mucha vegetación y tenemos una cascada con aguas cristalinas. Veamos la tercera y última pregunta. Observemos la siguiente imagen. ¿Qué pueden ver? Una playa, ¿cierto? ¿Has escuchado hablar de las playas y costas como parte de la diversidad de ecosistemas tropicales? En este tema nosotros centraremos nuestra atención para el desarrollo de la sesión de aprendizaje destinada para este día. Para esto definiremos algunos conceptos. Veamos el primero, el concepto de ecosistema. Sé que en las diferentes sesiones de aprendizaje hemos hablado de ecosistemas, pero no está de más que nosotros lo repasemos. Hemos dicho que los ecosistemas son ese conjunto de elementos bióticos y abióticos que mantienen relaciones entre sí para su supervivencia. Veamos el siguiente. Las playas. ¿Qué podemos decir acerca de las playas como concepto? Bien, las playas son esa parte de tierra que están en límites con el mar o en contacto con el mar. Estas son producto del oleaje. Y veamos el siguiente concepto, pero no menos importante, las costas. ¿Qué serán las costas? Las costas son esas franjas que se extienden por miles de kilómetros que rodean las naciones, los países o las islas. Es aquí donde nosotros podemos entrar en confusión. Las playas es una extensión más pequeña de tierra, mientras que las costas pueden extenderse muchos kilómetros hacia dentro del territorio. ¿Han escuchado hablar de las costas de Honduras, las costas del Pacífico y las costas del Atlántico? Ecosistemas tropicales. Veamos entonces un poco de los ecosistemas tropicales. Vemos que los componentes abióticos del ecosistema marino son parte líquida, que es el agua, y otra sólida, como son las costas y los fondos. Los ecosistemas costeros tropicales constituyen parte integral de la zona costera y marina y sus recursos. Incluyen sistemas arrefisales, praderas de fenorogamas marinas, fondos marinos, manglares, estuarios, deltas, lagunas costeras, humedales costeros salados, playas, dunas, acantilados, terrazas marinas y costas rocosas. Las unidades geomorfológicas costeras y marinas, definidas por los parámetros geográficos y oceanográficos, como bahías, golfos, encenadas, estuarios, constituyen ecosistemas también. Entonces, es importante que los tomemos en cuenta, estos conceptos, para que podamos hablar un poco de lo que son los ecosistemas tropicales, como playas y costas. Tenemos algunas de las definiciones aquí de los tipos de ecosistemas tropicales que ustedes ya estudiaron. Dentro de estos, podemos mencionar el bosque tropical húmedo, específicamente hablando de nuestro territorio hondureño, el ecosistema tropical pinar, el bosque nublado, el bosque seco, los manglares estuarios, las playas y las costas, que son las que vamos a estudiar en esta sesión, y los arrecifes de coral, que en sesiones antepasadas ya se les habló de lo que eran los arrecifes de coral. Veamos esta pregunta. ¿Qué tipo de ecosistema es la playa? Ya nuestro amigo Keija aquí nos está invitando a que aprendamos nuevos conceptos. Entonces, ya decíamos que la playa es ese pedazo de tierra que está en contacto con el mar, o por decirlo así, donde termina el territorio y comienza el mar. Las playas y duanas costeras son ecosistemas sujetos a cambio, repetidos debido a su ubicación en la transición entre el mar y la tierra. Lo que les mencionaba, el oleaje, depende mucho entonces de la morfología del terreno, cómo van a ser estas playas. De manera natural, la arena de estos ambientes se mueve, acumulándose en unas zonas y perdiéndose en otras. De esta forma, la línea de costa avanza hacia el continente o hacia el mar. Sigamos aprendiendo con nuestro amigo Keija. Vemos las características de las playas y decimos que son ecosistemas dinámicos que presentan periodos de deposición y sustracción natural de sedimentos por la dinámica costera de las corrientes marinas y oleajes. También, como característica, tienen asociación con otros ecosistemas costeros. Además, la vegetación terrestre de las playas arenosas se caracteriza por la presencia de plantas alofitas y acuáticas asociadas, formadas por algas y hierbas marinas. Además, la fauna asociada a las playas de arena incluyen crustáceos, moluscos, peces, anfibios, reptiles, tortugas marinas, así como una amplia diversidad de aves. Cuando hacemos mención de que son ecosistemas mixtos es porque estamos haciendo una agrupación de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos por los factores bióticos que esto presenta. Vemos que en la playa hay mucha diversidad de plantas, también las que arrastra el mar, que son estas algas, y también mucha fauna. Dentro de la importancia de las playas, podemos decir que estas representan un recurso natural muy valioso como escenario para el desarrollo del turismo. Son zonas amortiguadoras que protegen la tierra del embate de las olas y constituyen un hábitat único para el desove de las especies en peligro de extinción, como las tortugas marinas. Estos ecosistemas se encuentran amenazados o degradados por extracción de áridos, mal uso y manejo de su zona, fragmentación, contaminación, destrucción de la vegetación terrestre original e introducción de especies exóticas. Veamos entonces ahora los ecosistemas costeros. Ya hablábamos de las playas, ahora hablemos de las costas. El ecosistema costero, más conocido como costanera o litoral, litoral es toda la parte de la tierra que se encuentra en contacto con el mar, son las aguas costeras, marinas, estuarinas y cercas a la orilla de los grandes lagos y mares interiores, así como una porción de tierra cerca de la costa, donde actividades humanas y procesos naturales afectan y son afectados por lo que se da en las aguas. También podemos decir que la extensión varía ya que sus límites no solo son determinados por características ambientales y geológicas, sino también por un concepto político y administrativo, es decir, la división territorial de cada país o de cada lugar. De este modo se puede incluir todo el área terrestre de las cuencas hidráulicas y todo el área acuática hasta la plataforma continental, aunque en la práctica la zona costera es una banda relativamente angosta de agua y tierra a lo largo de la orilla. Es importante mencionar que estos ecosistemas son muy importantes para el desarrollo de diferentes especies marinas, así también como para el turismo de las diferentes zonas y ya mencionábamos para el desove de las diferentes especies como las tortugas. Ahora hablemos un poco de nuestro país, la caracterización biofísica de la zona costera y marina del país, siempre refiriéndonos a lo que son las costas y las playas. Honduras, ya sabemos, se encuentra ubicado en el Istmo Centroamericano, limitado con dos océanos, al norte con el Mar Caribe en el Océano Atlántico y al sur limitado con El Salvador y Nicaragua con el Golfo de Fonseca, ubicado en el Océano Pacífico. Entonces, nuestro país está bañado por dos costas o cuenta con dos costas, alcanzando una longitud en el litoral atlántico de 650 kilómetros, el litoral del Pacífico con una longitud de 163 kilómetros y un litoral insular, es decir, de islas de aproximadamente 193 kilómetros de longitud. La caracterización biofísica de la zona costera y marina del país se describe en dos segmentos, una para referirse a la región del Atlántico y otra para referirse a la región del Pacífico. La fauna y la flora es muy abundante en estas dos zonas. Para la flora vemos que hay innumerable cantidad de bosques que son muy importantes para que se desarrollen diferentes especies, ya que estos son el hábitat idónea para ellas. Vemos entonces que no solo es importante mencionar que nuestro país cuenta con dos costas y que hay mucha diversidad en ellos, sino también que existen sistemas que protegen a las diferentes áreas. Si esto no existiera, entonces los recursos fueran extraídos de manera inconsciente y por lo tanto se fueran desapareciendo. Las áreas protegidas de Honduras pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP. ¿Alguna vez han escuchado hablar de estas siglas? Es muy importante que las conozcan, porque estos son los responsables y tienen como fin primordial velar por que las áreas protegidas se mantengan como hasta el momento. Honduras cuenta con 91 áreas protegidas. Y tenemos algunos del listado de las áreas marinas y costeras protegidas del país. No son todas, pero mencionaremos algunas. Para el litoral atlántico tenemos el Parque Nacional Yanet Caguas, el Parque Nacional Cuyamelo Moa, también el Parque Nacional Nombre de Dios, el Monumento Natural Marino de Archipiélago de Cayos y la Reserva del Hombre y Biófera del Río Plátano. Todos ellos con abundante diversidad de fauna y de flora. Y para el litoral pacífico tenemos el Parque Nacional Marino Archipiélago del Golfo de Fonseca y el área de manejo de hábitat por especie, Bahía de Chismuyo, que está constituida por seis áreas protegidas. ¿Por qué entonces es tan importante cuidar nuestras playas y costas? Vemos una imagen ahí y tenemos una primera descripción por qué una playa contaminada afecta la economía. Aunque esto no debería de ser el punto central, vemos que una playa sucia no es visitada, por lo tanto no hay turismo y no hablan ingresos para nuestro país. Veamos una siguiente descripción de por qué es importante tener nuestras playas limpias y cuidarlas. Una playa sucia daña a los animales que viven o pasan por ella. Entonces sabemos que es el hábitat de muchas especies, de muchos anfibios, de muchos crustáceos. Entonces, por lo tanto, es importante que éstas estén limpias. ¿Por qué? Si no, ¿qué pasa con estas especies? A medida va pasando el tiempo, se van extinguiendo. Y vemos también que el plástico ya está presente en todos los niveles de la cadena alimenticia. Y hemos hablado de estos niveles. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que es tanta la contaminación con este material, que vemos la imagen de una tortuga. Se pueden apreciar o han apreciado otras imágenes. Generalmente los animales, en este caso la tortuga tiene un pedazo de plástico y de acuerdo a su crecimiento ha permanecido con este en su cuerpo. Entonces, esto afecta. Por lo tanto, hay que ser conscientes en esta parte. Si tenemos la oportunidad de visitar las playas, entonces siempre en este tiempo tal vez de crisis que estamos pasando no sea muy frecuente, ¿verdad? Pero cuando lo sea, cuando el momento lo permita, entonces tener en mente esto. Que nuestro planeta no solo es nuestro, sino que también de las diversas especies que lo habitan. Entonces, por lo tanto, debemos de cuidar. Y la contaminación degrada el hábitat de millones de seres vivos. Una playa contaminada, pues, no permite que las tortugas marinas, por citar un ejemplo, pongan sus huevos y puedan seguirse reproduciendo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que tengamos en mente todo esto porque estos ecosistemas, al igual que los otros que hemos mencionado, son muy importantes para la preservación de nuestro planeta. Y entonces, valoremos un poco de lo que ya hemos aprendido. Las playas presentan un recurso natural muy valioso como un escenario para el desarrollo del turismo. Son zonas amortiguadoras que protegen la tierra del embate, de las olas y constituyen un hábitat único para el desove de las especies en peligro de extinción, como lo son las tortugas marinas. Y para demostrar que hemos aprendido, realizarán una pequeña tarea. ¿En qué consiste? Ustedes harán un resumen breve de los ecosistemas tropicales de Honduras tratados hasta esta sesión de aprendizaje. Además de conceptualizar un poco de ellos, también los ilustrarán. Les invito a que usen su imaginación y creatividad. Con esto, hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Los invito siempre a tomar las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de nuestra salud, como el lavado constante de manos, el uso correcto de mascarilla, porque los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.